¡Qué pasa manes! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre el Real Valladolid y el Real Sporting de Gijón que acabó con la victoria de los nuestros por 0 a 1 Tres puntazos que vamos, esto yé increíble, el partido de hoy fue de sufrir muchísimo y antes de nada, seas del Sporting, seas del Valladolid, seas del Cádiz, del Rayo, del Zaragoza, del Huesca, del Albacete, del Nastic o de cualquier otro equipo, te pido que me dejes un buen like que apoyes también suscribiéndote y activando la campana que nos queden pocos partidos de segunda división de esta temporada al menos, de la Liga 1-2-3 y quiero que estéis ahí apoyando a tope, así que reventad a likes Hicimos directo, ¿vale? reaccionando a este partido, lo tenéis en el canal por si queréis ver pues como reaccionamos a algo del Sporting o a la parada de Mariño o al posible penalti de Barba lo tenéis todo ahí, incluso si veo que este vídeo pasa de los 1000 likes me comprometo a recortar esos trozos y subiroslos, venga, para ahorraros el trabajo, ¿vale? Así que sin más, vamos a empezar por el análisis y vamos a empezar a ver aquí cómo fue la movida de un encuentro que empezó, pues, sinceramente, de manera inmejorable Gol de Rubén García, que hizo la celebración del Fornite Putuamu, hermano, mira, es que... Putuamu, tío, increíble, una jugada de nanomesa, pum, pasecito y se tira a muerte pero yo creo que es que sí fue el punto de inflexión en ataque luego tocó, bueno, es que tocó defender, tocó bregar, tocó partirse los cuernos hubo muchas entras fuertes, yo creo que el árbitro tuvo bastante bien evidentemente sé que te estás esperando, que os hable de penalti de Barba pero vamos a esperar un poco y os lo explico, ¿vale? Tú, si escucháis de fondo, es hoy el Zaragoza, ¿vale? Que estoy viendo el rayo Zaragoza, lo tengo aquí puesto de lado ya porque de un partido súper clave o sea, yo aquí no sé ahora mismo si nos interesa más el empate o incluso que gane el Zaragoza, ¿vale? Jugándonosla a que se nos... o sea, no se nos acerca porque ganamos, que se mantenga a seis puntos pero es que sí, de esta manera el rayo se nos quedaría a dos partidos uno, que llegue los tres puntos y otro por el colaboraje y quedando siete, dos partidos son muchos pero en cualquier caso, tocó, mira, hoy hubo una cosa que se llamó el equipo de limpieza del centro del campo, ¿vale? el equipo de limpieza del centro del campo hoy se llamaban Bergantinos y Sergio que cogieron la escoba, uno con la escoba y el otro con el recogedor y barriendo para acá, y barriendo para allá y barriendo para acá y de aquí, clink, clink, clink y venga, y venga, vaya manera de barrer hoy esos dos en el medio del campo la madre que lo parió Bergantinos escúchame una cosa, hermano tienes los huevos más grandes que la mi cabeza y mira que tengo la cabeza grande, ¿eh? pero tienes unos huevazos que te metieron un patadón hoy en la espalda que yo creo que te pusieron la epidural instantánea vaya pedazo de low kick en cualquier caso, vamos a ir a las juegas claves porque yo empiezo aquí a hablar de Bergantinos de Sergio, que hizo un partidazo de la hostia de Calavera, que está como un misil del partidazo que se crujieron hoy Canella e Isma López que llevaba bastante sin jugar y lo que jugó, jugó muy bien no voy a decir nada de Ilvello Italiano Bambino Barba que fue lo más parecido hoy parecía una fusión entre Maldini y Nesta para que os hagáis una idea Mariño, ¿qué digo de Mariño? pues que salvó el partido con un paradón que valió tres puntos de Nano Mesa que se fajó de Carmona que hizo un partidazo también de Rubénin que marcó gol y hizo un partidazo de Pablo Pérez entró y se fajó de Ioni que cuando entró parecía que estaba sin lesión ni nada de Nachín que entró también y trabajó todos trabajaron muchísimo pero vamos a ir a los puntos clave que fue el gol de Nano Mesa el gol de Nano Mesa ya ha ido y el gol a Nano asistencia, gol de Rubén el paradón de Mariño, ¿vale? el paradón brutal de Mariño repito, ultra, mega, hiper, paradón de Mariño super paradón paradón de la hostia increíble, amazing, unbelievable es que no sé ni cómo definirlo o sea, mega, hiper, paradón y una jugada, ¿vale? que lleve el penalti, ¿vale? lleve verdad que lleve el penalti, ¿vale? yo reconozco que ahí tenía que haber pitado penalti reconozco que... Barbazmano, involuntaria, ¿vale? lleve mano involuntaria pero interfiere en la trayectoria de la pelota desviándola del centro, o sea de ahí iba hacia un rematador desvía la pelota el pavo hace así no sé cómo para tapar y pega ahí justo aquí el balón iba, digamos, hacia aquí pues lo que hacía salía hacia allí desvía mínimamente la trayectoria lleve mano involuntaria pero tiene que pitar penalti tiene que pitar penalti y se lo comió el árbitro ¿qué queréis que os diga? no voy a negar lo evidente no voy a decir que no fue mano para mí lleve mano y lleve penalti no lo pitó gracias una vez que nos beneficien para ver para ver que el Sporting te voy a dir alguno que sube por los árbitros hombre, no me jodas mira, yo cojo me voy aquí con el del Rothweiler y digo, y crack que subimos por los árbitros que te lo explíquenlo tú el debate explíquenlo de la peña madre mía no me joder, eh porque nos permiten una vez un poco a favor no quiero yo aquí y ahora que se nos ponga ya de somos los tapaos los encubiertos los protegidos de Tebas en segunda cuando nos clavaron cada tracu que me tía miedo o sea, que por un penalti que se coma no creo yo que vayamos ahora aquí a ser, vamos, no sé los protegidos de la UEFA venga, no me joder pasa que los lloros me están llegando muy de cerca no me están llegando muchos lloros de Valladolid sí que es verdad que hay gente que estaba en el directo lo tuvimos hablando lo reconocí pero los lloros me llegan como de aquí a 28 kilómetros a Prox pues está ida llorando bastante no está lloviendo digamos que cierto pueblo está llorando pero no quiero decir nada bastante tendrían ellos con que preocuparse de lo de ellos como panda pipeando a los bueno, no es normal que se fijen evidentemente por aquí arriba otro por aquí abajo no pasa nada no digo nada que luego empiecen aquí bueno, en cualquier caso tíos eso je penalti yo, en serio Valladolid gente de Valladolid aficionados del Valladolid que más queréis que os diga nos lupitaron y tuvimos esa suerte también tuvimos la suerte del paradón de Mariño o, bueno tenemos un porterazo de la hostia y el partido fue un partido muy trapado fue un partido de segunda fue un partido de pegarse de centro al campo de defensa un lado defensa del otro tampoco vi bueno, hubo una jugada de Johnny que tiró la vaselina mágica que salió torcía un autopase de enano que luego la acabó fuera un disparo de Sergio enroscándola que también acabó fuera un remate de cabeza del Valladolid algunos centros cruzados fue todo mucho juego aéreo mucho juego físico un partido muy trapado de segunda que conseguimos llevarnos pues por dos cosas la primera porque estamos enrachados porque el equipo está metido y pues también evidentemente el portero y que no se pitó sin penalti que luego hay que meterlo que luego hay que meterlo que nosotros nos pitaron penaltis a favor fallamos unos penaltis de los que metimos este año pero bueno en cualquier caso llega una opción muy clara de gol evidentemente y no sé qué más deciros chicos estoy muy 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 nervioso eh Tobía es que el partido joder se abstrajo el final del partido su puta madre su puta madre yo no sé cómo lo visteis vosotros pero pero bueno esto va muy en serio queden siete finales la semana que viene volvemos a jugar fuera contra el Cádiz ojo eh es que estoy que me va a dar algo aquí estoy con el corazón bum 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 ahí Tobía su puta madre y ahora eso concentraos en el en el Zaragoza en el Rayo Zaragoza que hay un partido que nos interesa muchísimo de hecho evidentemente el que más nos interesa es el nuestro pero el siguiente yo creo que sin duda alguna es este y mañana juega el Huesca también contra el Barça que hay que también tener ahí el ojo avisador pero bueno en cualquier caso lo he dicho si apoyáis mucho si pasáis de los mil likes en este blog si lo compartís si avisáis a vuestros colegas que si se suscriba todo el mundo y active la campana os traeréis recortados los mejores momentos del directo ¿vale? que ahora mismo se está resubiendo y nada tíos push a Sporting push a Asturias este fin de Asturias está feliz su madre su madre que echamosles cuentes en el vídeo que hicimos analizando los nueve finales desde los nueve ya solo queden siete y no quiero ser o sea no quiero ciguar ni mucho menos pero es que la cosa pinta es que la cosa va en serio loco la cosa va en serio recordad que tenéis en mi Instagram un sorteo de una equipación vale la que queráis si vais a ir por allí pues podéis ganar la camiseta de una selección de un equipo lo que queráis simplemente tenéis que seguir los pasos y ya está y nada más que me estoy aquí afogando es que estoy aquí todo azotado hablando no callo y entre los nervios y todo estoy aquí colcado el este que todavía voy a electrocutarme y nada así que lo dicho chicos push a Sporting push a Asturias madre mía 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 chau